El baño, son los... Se llama Tenete A la boda de San Pedro de Diceben Sabando 30 de diciembre Sonido en la década Toda organización y el sonido guapachoso Todos invitados ¿Cómo? Pásate claro Vamos a mirar Pero que milagroso Pensar en ti Y dice Eres la obsesión más exquisita Que pintó de maravilla Pásale tuyo Vida Venga sabroso Esa es la presencia del sonido maracaná Vida A la boda de Chavirón Para Aldo y el Chéser y vamos Sí, sí, Manu Para la pequeña Vamos a ir Mi corazón Todo en la super banda de los bachugos Satanita la bella Sí, señor Allá Dime el de lo que quieres Que milagroso hijado Caso ocurrente Todos los primos García Ya se presenta con nosotros Porque somos como el espuma Por eso viene su bien Pero si ya estamos arriba Pa' qué presumir Banda sin control Para el bolo y el tremendo nene Para Pablo y el cocolizo Esa noche Que es mucho más allá de él Pa' la banda de Super Club Venezuela A pedido Tres Bichapán Ese gallina Qué milagro, gallina Tarde pero seguro Capacidad Vamos a la lección Para el tenerte con nadie lo logro jamás Toda la red Pa' la repente de la coche Pa' las chicas písimas Siempre, siempre, siempre Que es que ese amor Terminado Pa' el tremendo soli Toda organización familia Y eres Y ya es un caso ocurrente Y dice Pa' mi compadre Pérez que se vino Ay, bichete Mi compadre Barón Pa' mi compadre Chimino Que ya se presente La more Para el famosísimo Tito Y la familia Becerril Sabaniaco Y por donde se cae el número uno Danilo Valls Gracias Con La more Toda organización barrio Allá lo veamos con ellos De su muñeco y su familia Y hoy Para Luisito Para Sammy Palma Landru San Pedro Atlantis ¿Ves? Vámonos Amarte es amor Que no termina Vengan Toda la familia Lozado Peñalosa Toda organización del sonido Espejo Para Chico Lozado Como nadie Lo logro jamás Venerte más allá Entrenaré Contigo Para Pequeña Conceme Toda organización Machuco Misacagos De siempre Un beso El lujo del sol Toda la banda San Nicolás Suede Peñalosa Y llegado Barrio Tepe Toda organización García Los primos García Y compadre Chaco Chaco Que ya no toma Chaco La voz Amar Vengan Saúl Todos los pequeños Sherry y Yamaghi Sala ya del tiempo, yo quiero tenerte en mi corazón Ay, pide, ay, déjese, yo lucho Sala ya del tiempo, yo quiero tenerte Oye mujer como nadie, yo quiero, yo quiero tenerte Dice tu cualidad y tu voz, no se cambia por ninguna cantidad Oye siempre apoyo total El solido Pancho Vanez ahora, por naturaleza, el rey Pelé Solido para Canet, todos mis ejados organizan son boxers Y soy Calidra Mayjado, que milagro Calidra La banda de ese calatraco, ayo Toda la familia Romero y el asesino de Toluque Publicidades Peñalosa Saúl Amor Alesio Para amor de mi vida, para Jari, mi niña hermosa Yulichi Ay, pinche compadre De pata de mi compadre, chaco, chaco Fantasino De por vida, Dani, la voz Sonido Yo quiero tenerte En mi corazón Y se quedan los niños, niños Esa noche Baila que ya se va a acabar A mi primo, Sonido el Mujeriego Qué bonito nombre de ese calatraco Sonido el Mujeriego Cien por ciento, Mari, la voz Y la banda de Guajimata Más allá de la noche Mi compadre Chucho Y sus maloras ¿Dónde anda mi compadre? Bien Dice por el tiendecuador, el CDJ Eres el mejor Bándanos como el Censador Esa noche para Abby, Daniel, Ana y Sergio Como el año de siempre 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 Yo quiero tenerte Toda organización Pobre y Boito San Pedro de Alticepaz Para amigos Luis que está presente Más allá de la noche El balado y el moñeto Yo quiero tenerte Voy de mujer como nadie Yo quiero Ese microbo y su señor esposa Yo quiero Yo quiero Su hermana Yo quiero Yo quiero Su hermana ¿Ese microbio? Más allá de lo Ah, que nos regaló un sí Menos más que ese amor Ya se va a aparecer la quinceñera ¿Por favor? Ese microbio Más allá de lo inevitable Yo quiero tenerte Es urgente Para la amiga Jennifer y la banda de San Fernando California Quiero que se nos diga nada más Yo quiero tenerte Dándame el saludo Para mi amorcito Ansiénica Debate del famoso Pablito Apoyo a tu teatro No quiero Doni La Voz ¡Tenerte!